Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con María del Mar, con su empresa MART. María del Mar, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y háblanos un poco más de ti. Mi nombre es María del Mar, ya estoy graduada. Voy a empezar, espero empezar mis estudios universitarios este año, por el área de las comunicaciones, porque me gusta mucho. En este momento estoy haciendo las libretas para generar el ingreso adicional, para tener mi propio dinero, porque eso es algo que me gusta. Y porque me gusta acercarme a la gente y hacer las cosas que a ellos les gustan. Bueno, al ser Scout me nació la idea de generar una solución a la necesidad de tener en dónde copiar las cosas que normalmente se necesitan. Entonces, que se necesitaba un cuaderno para copiar una clave o algo así. Entonces, quería hacer algo que lo sintiera propio, o sea, que la persona que la tuviera dijera, uy, mira, esta es mi bitácora, aquí, esto es mío y me gusta. Y tiene el diseño que yo elegí, tiene el diseño que yo hice. Entonces, me gusta mucho como ese lado y de ahí nació. Entonces, le pregunté a un amigo que es de Scout, que, mira, tengo esta idea, ¿te gusta la propuesta? ¿Qué piensas de los eventos que se puede vender ahí? Y él me dijo, genial, véndame tres, pues así, de primera. Entonces, yo como que, uy, esto pinta bien, es un producto raro, es un producto nuevo. Y aparte de eso, innova, entonces, y es ecoamigable. Entonces, me gusta mucho ese lado de poder hacer algo de una libreta sencilla, hacer algo que la gente lo sienta propio. ¿Por qué alguien debería comprar tus libretas? Bueno, porque son 100% personalizables. Entonces, eso le da la oportunidad al público de volver sus ideas una realidad física y ponerlo en las libretas. Entonces, así van a tener algo que en realidad quieren, algo que les gusta y algo que hace parte de ellos. ¿Y qué hace tu producto especial? Bueno, Amart lo hace especial, que es ecoamigable. Entonces, tiene sus hojas reciclables y su portada y contraportada en cartón. Y, como les decía, es un producto 100% personalizable. Entonces, si les gusta algún diseño o algo, pues se les puede hacer. ¿Cómo te visualizas en tu proyecto? Bueno, en este momento lo único que no estamos haciendo es anatomía, dibujos de caras, dibujos de manos, de cuerpos, porque es una técnica que no domino muy bien. Entonces, más adelante quiero profundizar esa técnica, avanzar con ella y poder así ampliar como el repertorio de lo que se puede hacer en las libretas. ¿Y en dónde podemos encontrar tus libretas? ¿Dónde podemos buscar para conseguir esas libretas? Bueno, no sé, pueden encontrar en Facebook y en Instagram como arroba waves and art. O sea, olas en inglés y arte, waves and art. Y el contacto directo es conmigo, entonces cualquier duda, cualquier inquietud, una cotización, un diseño, hey, me gusta este diseño, cuánto me puede costar o algo así, ahí te lo podemos cotizar de una vez. Entonces, como detalle y gracias a la invitación, le hago entrega a la libreta. La primera es el mar, tiene sombrillitas de sol y viene la arena y un difuminado en el mar. Gracias, muchas gracias por venir y espero que sigas con tu proyecto y que te guste mucho lo que haces. Gracias.